Si deseas capacitarte, el CISNAP te ofrece capacitaciones permanentes en el uso y manejo de los servicios y recursos electrónicos, con el fin de generar en nuestros usuarios las habilidades necesarias para el aprovechamiento de los recursos electrónicos que están disponibles. Para acceder, debes dar campusvirtual.poligran.edu.com, dar clic en Universidad, luego Biblioteca y Capacitación de Usuarios. Aquí encontramos las modalidades de capacitación. En formación presencial, se debe diligenciar el formulario de suscripción y seleccionar el recurso electrónico de interés especificando la fecha y la hora. En nuestra formación virtual, se diligencia el formulario de inscripción y se selecciona la fecha y la hora programada por el CISNAP para realizar la capacitación en el transcurso del semestre. Las capacitaciones solicitadas por los estudiantes les otorgan dos horas para la obtención de créditos requeridos al finalizar su carrera profesional. Estaremos atentos a cualquier inquietud.